Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Tengo estos tres nuevos integrantes de la colección que son vehículos que representan a personajes famosos Tenemos a Mickey, a Mario y a Batman Vamos a iniciar con este, que es un favorito de mi hija, Mickey Mouse Es un barquito muy bonito, en color negro con blanco Es de una base plástica y esta parte de arriba blanca es metálica En la base tiene una rueda que cuando gira esta rueda giran estas aletas para que el barquito se mueva Este es de Disney, es el Steam Bot Representando a Mickey Mouse Muy lindo para la colección Este está reservado porque mi hija lo va a abrir, así que va a quedar intacto En el segundo es Mario Kart Un Standard Kart Un lindo vehículo de karting de Mario Bros Unas lindas ruedas amarillas Un triple de color Triple pack de colores acá, azul, blanco y rojo Podemos darnos cuenta que la base es metálica Y el cuerpo plástico, tiene una salida de escape espectacular en la parte trasera Y la combinación de colores está genial en este karting Mira la parte delantera, sale la M de Mario En la parte inferior el color no deja leer muy bien el detalle Pero está genial Lo vamos a ver mejor Aquí está amigos Fuera del empaque Es genial Es bastante pesadito La cámara no me está ayudando amigos Ahí sí Ahí sí que sí Llantitas amarillas Esta parte es plástica Las salidas de escape A ver No, 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 no Este auto es completamente metálico Metal Metal A ver Al parecer es todo metálico amigos Ya Base metálica Esta parte blanca con rojo plástica Y esto es metálico Esta parte negra superior donde va el asiento y lo escape Y el volante Está genial Y por último Este Batplane De Batman Con un detalle rojo en la parte superior Lastimosamente este se me abrió acá Así que lo vamos a sacar del empaque Este es un casting al parecer De este año 2021 Y Wow, es metálico Es bastante pesadito Tiene una base Para Apoyarlo Aquí está Es completamente metálico Es bastante pesada esta nave De Batman Ahí está Se puede ver bien Los colores El logo Hot Wheels Las franjas El color rojo El vidrio rojo En la parte inferior Podemos ver los detalles Badplane De Hot Wheels DC Comics Y que es un casting del 2019 Aquí está la base para poner El orificio para poner la base Que va ahí Y queda Genial Así que Sus amigos Tengo tres vehículos Nuevos en la colección Y espero que el videito Haya sido de sobrado El de Disney Mickey Mouse Mario Kart Y el Badplane De Batman Chau amigos Un abrazo Hasta el próximo